¡Hola! Soy María, monitora sociocultural del Aula de Naturaleza y estoy aquí para enseñaros la visita que hacemos de acampada en el Parque Moreno. ¡Vamos! Por un día los alumnos se convertirán en Robinson Crusoe. Aprenderán las técnicas básicas para la organización de un campamento en contacto directo con el medio natural, realizando una acampada real. Montando sus tiendas, construyendo su mesa, creando una brugla entre numerosas actividades más. Bueno, esto ha sido todo. Si queréis saber más sobre las actividades y las rutas que hacemos aquí en el Aula de Naturaleza, no dudéis en venir a vernos y en visitar nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!